¿Conoces los beneficios de la gelatina? ¿Y por qué es uno de los principales alimentos para los pacientes en los hospitales? Pues hoy en Remedios en Español te hablaremos de ello, las propiedades y beneficios que te aporta la gelatina y por qué suele ser tan común en los hospitales. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Dime en los comentarios qué tan frecuente consumes la gelatina y si conoces sus propiedades. La gelatina está compuesta principalmente por propiedades extraídas del colágeno animal, especialmente de las pieles y huesos de cerdos y vacas. Y no solo es rica en proteínas, ya que también contiene grandes cantidades de sales, minerales y agua, brindando al cuerpo aminoácidos, sobre todo la glicina, que contribuye al cuerpo reparando los tejidos y con efectos antiinflamatorios. Entre sus principales propiedades tenemos que es rica en aminoácidos, como dijimos antes, contiene glicina y arginina, que favorecen a la construcción muscular. También potencian la quema de grasa y estimulan nuestro metabolismo. También su alto contenido de colágeno, el cual como dijimos antes, es uno de los principales componentes, ayuda a reforzar la salud de las uñas, el cabello y la piel. Haciendo el cabello más brillante y las uñas más fuertes. Es una proteína que contribuye por igual a mejorar el estado de los tendones y las articulaciones. También fortalece los huesos y los dientes, ayudando así los tejidos que forman parte de la estructura del cuerpo, como la piel, cartílagos y tendones. Por ello, es buena después de una operación, regenerando más rápido la piel y para personas que sufren de artritis y enfermedades concernientes a esta. Por igual, favorece la digestión. Consumir la gelatina después de nuestros platos principales facilita el proceso de digestión de muchos alimentos, como los lácteos, las carnes y otros más. También permite regular las hormonas y potenciar nuestro sistema inmune. Cabe mencionar que es libre de azúcares y grasas. Entre sus propiedades está un escaso contenido de azúcar, grasa y colesterol, siendo así un grandioso aliado a la hora de bajar de peso. Este grandioso alimento contiene varios beneficios para nuestra salud. Por ello, es utilizada para los enfermos en los hospitales, ya que ayuda en el sistema inmune y en la regeneración de las articulaciones y otros componentes en nuestro cuerpo. Para acelerar un poco la recuperación de una enfermedad o hasta para deportistas en caso de agilizar la recuperación física. Así que no esperes a estar enfermo para añadirla a tu dieta diaria. Aprovecha sus beneficios para mantenerte saludable tanto como puedas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.